Terminando la avenida Fernando Vice, se llega a la provincia de Guerocherí, al famoso portón de Jicamarca. Aquí empieza la avenida Pachacútec, la cual nos va a llevar hacia la carretera conocida como el Paz Amayito. Aquí podemos apreciar las múltiples líneas que atraviesan la ciudad de Lima. La verdad que muchas de estas las vemos circulando por San Miguel, el Callao, Magdalena, San Isidro. Increíblemente hacen un recorrido. Increíble nuevamente la palabra, que casi dura cuatro horas en algunos casos. Solo el de ida. Literalmente dice que se hacen un viaje y medio, o sea, un ida y vuelta o dos a lo mucho. Depende cómo está el tráfico. Bueno, hemos agarrado la ruta que inicialmente se cuenta un poco descuidada, puesto que no es todavía la ruta recién pavimentada hace unos años, que nos va a permitir llegar a agarrar la ruta del Paz Amayito que nos llevará desde Guadalajirí o Jicamarca hasta Comas y Carabayllo. Más o menos unos 30 minutos desde el portón de Jicamarca. Un poco de baches y pistas un poco descuidadas. Aquí recién empezamos a agarrar la pista que nos llevará por este camino. Esta sí se encuentra en muy buen estado de conservación. Lo que yo sí les digo es que hay bastantes rompemuelles largos para evitar que los canos corren. y no hay mucho tráfico público, transporte público. No me encontré mucho en el camino, solo en la ida y en la vuelta, pero en el camino muy poco. Me hubiera gustado que le hagan lugares para poder estacionarse o para emergencias, pero no he encontrado nada de eso en las partes altas. La parte baja sí, como van a poder ver. Por ejemplo, aquí ya no hay donde estacionarse de emergencia. Así que es un poco difícil poder bajarse, puesto que si lo hiciéramos, poniéramos en peligro la unidad y también a las otras unidades que van circulando. Eso les ha faltado. Lo que sí pudimos apreciar lamentablemente es basura tirada por el camino que en algún momento verán. Y otro asunto es las curvas. Son bastantes curvas. Muchas de ellas pronunciadas en subida o en su caso en bajada. Pero sí es una buena vía que nos ayudará a atravesar. Va a ser un corte rápido de un punto a otro o de un valle a otro. Algo que hasta hace unos años uno pensaría que eso no se iba a poder dar. Pero aquí está la ruta. Ya prácticamente ven cómo está la basura. Pero ya estamos bajando y hemos atravesado la primera parte para llegar a la zona de Comas y de Carabayllo. Hay que tener más cuidado. La gente tiene que aprender a cuidar los lugares para que no terminen así. Para que sean turísticos. Porque uno quiere conocer la ciudad, cómo va desarrollándose. Pero eso le quita la buena voluntad. En esta parte es pura curva de bajada. En una pista asfaltada, pero muy estrecha. Muy, muy estrecha. Ya hemos avanzado y comienza el descenso rápidamente. Por cierto, en esta parte no vamos a encontrar mayores retenciones. Si hay que ir a una velocidad prudente, no se puede estar corteando. Pero en un momento llegaremos a la parte de abajo. Donde aquí empiezan los rompenmuelles. Un poco todavía distanciados, pero después van a venir seguiditos. Y esto hace que el carro sufra demasiado a la hora de frenar. Literalmente no hemos avanzado y ya hay otro rompenmuelle. Y otro más, y otro más. Sé que lo hacen por seguridad, pero parece que no hubiera tenido ni un sustento técnico el hecho de haber puesto tantos rompenmuelles. Como pueden ver, ven, otro más. Esto hace que los frenos sufran demasiado. Ya aquí estamos en la parte de abajo. Como pueden ver, hay paraderos de colectivos que van hasta la avenida La Marina. Estos sí no van hasta el otro lado. Este es su paraderio inicial. Y bueno, eso es todo. Porque esta ruta directamente te va a llevar a la avenida Tupac Amaru. Y podrás irte hacia Comas o Carabajillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!